¿Cómo puedo terminar una relación de ocho años? Sé que ya no lo quiero, pero no sé cómo hacerle para salir lo menos lastimados posible. ¿Y qué tanto se han lastimado en estos ocho años donde no hay amor? Donde hay hábito, donde hay costumbre, donde, como dice la canción, es más fuerte la costumbre que el amor, ¿verdad? Se va convirtiendo en un solos, acompañados, en un tú, tu vida, yo, mi vida, tú en un cuarto, el otro, sí, eso no es vida, mi vida. ¿Cómo puedes terminar una relación siendo honesta contigo misma? Para evitar salir lo más lastimados posible, ya se les hizo normal, costumbre, como que... ¿X? Te voy a decir algo, mi amor, la vida es muy breve, se va en un abrir y cerrar de ojos. Si tú no vibras, si tú no te emocionas, si tú no estás apasionada, si te da exactamente lo mismo las cosas, mi amor, la que está dejando de vivir es tú y él también, definitivamente. ¿Qué es lo más acertado que podrías hacer? Si no sabes cómo hacerle que te agobia, es que dentro de ti tú no quieres terminar esa relación, aunque ya esté muerta esa relación. Hay cariño, hay afecto, hay algo, pero ya no está la pasión. ¿Por qué? Porque dejaron morir la plantita. La pregunta es, ¿el amor se muere o lo matamos? Cada quien decide. Para mí siempre he dicho que el amor es como la rosa y el jazmín, hay que cuidarlo. No es una sábila o un guaco que si le pones agua de vez en cuando no pasa nada. ¿Qué te sugiero yo que hagas? Pues pasar a ver a alguien que les dé asesoría, pero yo algo muy importante que te puedo decir es, la vida es muy breve, mi vida. ¿Ya no lo quiero? Pues él tampoco entonces. La decisión te corresponde a ti, pero te puedo decir algo, mi vida. Está siendo muy dulce y muy tierna. Pregúntale a él si él quiere continuar con esta relación y vas a ver que ambos van a tomar la determinación y no van a salir dañados en lo más mínimo, porque la libertad de acción, mi vida, no tiene precio.